Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a hablar acerca de Skiwi Verse y es que nuestro amigo Mastermind o John Doe ha subido un video acerca de este juego porque recordemos que el día de hoy debería ya lanzarse Skiwi Verse 2.0 o ahora Toilet Verse 2.0 y justamente estamos sacando un video que se llama Toilet Verse 2.0 así que vamos a darle en play y vamos a ver qué pasará. Ok compañeros, empezamos por acá con este camarógrafo del embolo como lo conocen. Ok, vale. Y dice ahora. ¿Qué ahora? ¿Qué pasó chicos? A ver, vamos a traducirles porque está escrito en inglés todo el video. Ok chicos, me di cuenta que no estaba en la cámara y le damos en play para seguir continuando y dice ¿Dónde está Skiwi Verse? nos dice en el video chicos. Wow, esta es una parte nueva del mapa también en el juego. Y aquí dice que es una historia corta pero larga. ¿Cómo es una historia corta pero larga? Vamos a ver por acá. Dice el juego fue dado de baja por copyright pero dice que va a regresar. Perfecto chicos. Después, ah, dice cuando cambien el nombre chicos. Ok, miren, aquí está. Lo ven. Acá nos dice que va a regresar bajo el nombre de Toilet Verse. Ok, vale. O sea, ese problema de copyright como le dije anteriormente era por el, parece que es por el nombre. Espero que sí. Y pues ahora vamos a ver, a ver. Sigue continuando el video y dice acá chicos. Dice que ahora después de que pase eso. Ah, ya por este problema chicos. Miren, dice por este problema Toilet Verse 2.0 será lanzado. O sea, ha tenido un retraso chicos. O sea, The Light significa que tuvo un retraso. Lo que yo sea, el lanzamiento de Toilet Verse 2.0 tuvo un retraso. Vale, porque hoy día debería lanzarse el juego. Y dice después de que el juego regrese. Vale, ¿qué va a pasar? A ver. Nosotros vamos a lanzarlo. Ah, vale chicos. Van a lanzar la actualización 2.0. Primero vamos a esperar que el juego sea recuperado nuevamente. Y recién van a lanzar la actualización 2.0. Y ahora dice acá. Ahora, aquí tienen un nuevo sneak peek. O sea, un nuevo adelanto de lo que se viene. Ok, vale. Vamos a ver qué se viene. Qué se viene. Qué se viene Toilet Verse. Vale, perfecto chicos. No se preocupen porque va a regresar. Tal vez tarde un poquito, pero esperemos que regrese. Se nota que nuestro amigo Mastermind sigue trabajando muy duro. A pesar de que el juego haya sido de baja temporalmente. ¡Oh! ¿Qué es esto compañeros? Este titán yo lo vi antes. Era uno de mis favoritos. Creo que es de un canal también alternativo que crea parte del multiverso. ¡Hola chicos! Miren sus alas. Miren sus alas. Este es un televisor ultra mega archi mega mejorado. Vale, y las alas están mega geniales chicos. ¡Wow! Siempre con el realismo nuestro. ¡Oh! Miren chicos. No me la creo. No me la creo. Miren cómo vuela mi compañero este. ¡Wow! Chicos. Las alas. El efecto. Todo es una locura chicos. Mastermind se esfuerza mucho por hacer estos juegos. Así que pues hay que apoyarlo ahí. Suscribiéndonos. Siguiendolo. Porque es mega genial chicos. Este es uno de los juegos más épicos que juega en Roblox. De Morse. Porque no te cobra nada. Te lo da todo completamente gratis. Es cierto que tenemos que esperar a veces un poquito. Pero te lo da completamente gratis. Vale. Eso es lo que valoro mucho. Miren nada más. Está mega genial. Todos los efectos. Puede golpear. Bala chicos. Está muy bonito. Me gusta como huele este titán. Y que este es el titán white. Dígame en los comentarios. Yo lo he visto así en videos. Pero exactamente no sé su nombre. Pero estoy seguro que por aquí hay alguno que sí se mira todo sin perderse nada. Y pues dígame exactamente este titán de qué canal es. No estoy seguro. No creo que sea del multiverse de que conocemos de los amigos que hay. Ni me acuerdo ya el nombre de los que creaban Rainbow Friends también. Ay creo que es Don Studio. No, no. Este no es de Don Studio. Este es de otro. Que hay otro que es. Hay uno también que crea. No me acuerdo muy bien. Pero bueno. Comentenme en los comentarios chicos. Háganme a acordar uno. Mínenme ustedes. Y pues solo nos queda esperar. Esperar a que regrese nuestro juego favorito. Ya falta un poquito más. Espero que sí. Lamentablemente en el video no nos dice cuándo. Qué día. Pero les pedimos que no tarde demasiado. Y aquí está este titán. Wow chicos. Está mega tierno. Y pues aquí está chicos. Aquí está el canal de Mastermind. Espero yo que les haya gustado. Y pues nos vemos a la próxima cracks. No olviden suscribirse y comentar. Bye bye. Woohoo.